Vamos Conchita Lupa Estamos ready de las a la Z Otro planeta, mi nube, tu pepa Fume, bicho, copa, vino Escúcheme, no duerme en ese baldío En el fondo del río Jugué al bolero De codo al piso, como a vos, héroe Si no digo nada, no es por vos, tero, bro Son los años, las noches, los bardos, ya Prendo lo que quiero, vamos Paf, paf, no nos vemos, te quiero Sigo en CBA, so high, bomba de bonsai Una seca y surprise, mami Me dicen Zuliani En boca de varios porque lo dejaba pálido en el camping Como comedia muda, modo Chaplin Hiperturuleca, el estilo super high Me so funny, pulgar abajo los Cobani Seguimos firme, make it pumping Con los pibes en la ciudad de Gira Tranqui Se ve Argentina, mi casa a mitad Tami Norte, sur, estamos a full Tengo flores de sabor a bubalú Norte, sur, estamos a full Estamos en todo su relax, aka sur Norte, sur, estamos a full Full, 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 full Póker, truco, dados, full Estamos en todo su relax, aka sur Dejo que fluya como agua entre rocas No quiero la complicada, quiero la amorosa De las que bailan o de las que posan De las que sonríen, esas que están locas Viví en el sur, viví en el norte Viví lejos del país donde el ocaso rompe Vine a ser la mía, espero no te importe Y si molestas soy el mismo pero con más noches Norte, sur, estamos a full Tengo flores de sabor a bubalú Norte, sur, estamos a full Estamos en todo su relax, aka sur Norte, sur, estamos a full Full, 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 full Póker, truco, dados, full Estamos en todo su relax, aka sur Ok, que pasa hermano Argentina está en la casa Dejo que fluya como agua entre rocas No quiero la complicada, quiero la amorosa Seguimos siendo los mismos Venimos hace tiempo De las que bailan o de las que posan De las que sonríen, esas que están locas Por favor, aquí la beauty Yo no me sé Los右os Các cantores Los ¿ 파? Palaz parte